Mierda Hola, muy buenas. La población extranjera ha descendido en España en casi 550.000 personas. Esto es muy preocupante, esto es muy triste. ¿Por qué? Pues porque hemos dejado de ingresar muchísimo dinero a la Seguridad Social y Hacienda y esto, al fin y al cabo, es pobreza. ¿Qué significa eso? Significa que este país ya no es atractivo, no solamente no es atractivo, sino que repele. Repele a la gente que en un momento creyeron que este país les ofrecía un futuro mucho mejor. Esto significa que el paro, el trabajo, la falta de trabajo, no es por ellos. Como decían aquellos, ¿se acuerdan ustedes? El efecto llamada. ¿Qué dirán ahora los del efecto llamada? No, es que vienen aquí, vienen aquí a quitarnos el trabajo. Pero, ¿qué quitarnos el trabajo? Ahora se han ido porque no hay trabajo. No nos quitaron el trabajo, es que no hay. ¿Qué dirán ahora aquellos que decían a los ecuatorianos? No, no, os tenéis que ir a Ecuador para luego llamar desde allí para ver si podéis venir. ¿Os acordáis de aquello? ¿Se acuerdan ustedes de aquello? Lamentable. Ese pensamiento xenófobo y racista de vienen a quitarnos el trabajo, ahora se está demostrando, bueno, siempre se ha demostrado, no hay que demostrarlo, que es absolutamente falso. Entonces, la inmigración siempre trae riqueza. Las grandes culturas, las grandes sociedades, las sociedades que han sido importantes, que han hecho siempre gracias a la mezcla, gracias a la importación de personas y de todo ese contenido cultural que han traído con ellos. Y a nosotros no solamente no recibimos a nadie ya, sino que se están yendo. Solamente recibimos a los pobres desheredados subsaharianos que vienen del infierno. Esto es muy triste, es muy lamentable. El caso es que nosotros hemos dejado de ser un país atractivo y ahora, ¿qué dirán todos aquellos que pudieron tener y tuvieron de hecho interna y ahora ya no pueden? ¡Ay! ¡Ay, señores! El efecto llamada, el efecto llamada. Pues yo le volvería a llamar para que vinieran. En fin, vamos a hablar con un señor que tiene una idea, a mí me parece un poco rocambolesca, pero que a lo mejor hay alguno al que le parece bien y que está muy interesado aunque vuelva la inmigración a España. Hola, muy buenas. ¿Cuál es su idea? Pues mi idea es crear una asociación que traiga inmigrantes a España aunque sea a la fuerza. Ya, pero es que eso no puede ser. Hombre, primero se les intenta convencer por las buenas. Y si ves que se resisten, pues ya pasas a mayores. Pero bueno, ¿y cómo piensa hacer eso usted? Pues porque hay que hacerlo, hay que hacerlo de alguna manera y yo creo que es el único modo de volver a creernos ricos, viendo que aquí viene gente jodida y pobre. Muy bien, pues nada, a mí ya no me queda nada más que despedirme y para ello quisiera decir adiós. Pero antes, quiero lanzar un mensaje desde aquí a los directivos de la marca Dolce & Gabbana para decirles que si este año por una casualidad se les hubiera pasado por la cabeza que yo hiciera la campaña de verano de bañadores para su marca que se den prisa porque es que acabo de tener, hace prácticamente nada, una llamada de otra marca de peluquería Flecos para que sea su imagen en este verano. Y claro, como no se den prisa, yo tengo que decir algo a esta gente. No puedo tenerles en ascuas. No puedo tenerles en ascuas.